Coincidiendo con la entrada de España y la Unión Europea en 1986, nacen en el Hospital de Valdecilla, Hanna y Sergio. Ese mismo día se produjo una concentración de camiones en el centro de Santander. A la vez que crecen nuestros jóvenes protagonistas, vamos a ver cómo Cantabria también crece. Tan solo un año después, los primeros Erasmus salen de nuestra región con destino a Europa y viceversa. ¡Oh, Dios mío! ¡Estamos en España! ¡Sí, sé! ¡Estoy tan triste! ¡Estoy cansada! ¡Es increíble tener la oportunidad de estudiar abroad! ¡Acompáñame abajo! ¡Vamos a enseñarles el campus! ¡Vale! ¡Hola, chicas! ¡Soy Marta, la directora de este campus! Y esta es Marina, una de mis alumnas. ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es Angie. ¡Y soy Chavo! Pues me gustaría daros la bienvenida. Y Marina va a compartir la habitación con vosotras, así que acompáñedos, por favor. ¡Acompáñame, por favor! ¿Qué tal estáis? Muy bien. El mismo año votamos por primera vez en las elecciones al Parlamento Europeo. Mientras Hanna y Sergio comenzaban primero de GB, se firma el Tratado de la Unión Europea en 1992. Dos años después, Cantabria entraba de lleno en el Comité de las Regiones. Y en 1998 se abriría por fin su oficina en Bruselas. M. Fernández, este documento recién llegado. ¿Qué es? Es un documento para aprobación de un proyecto de renovación de 100 euros. ¡No, pero debemos que se admite. ¡Oh, bien, creo. Así que, aquí, en el oficio de gobierno de la Cantabria, nuestro objetivo es que la Cantabria sea de más en más presente en Europa. También podemos aproximar la Europa de nuestra región. También somos parte del comité de región donde se coordenan con otras regiones a través de la Europa. Nosotros somos llenos de ilusiones, pero en un tema así, porque nos venimos de inaugurar la Burea, y no hay mucho tiempo. Nosotros somos proyectos en la cabeza, y no pensamos que no podamos desarrollar las OCDE de la Unión Europea. Gracias. Con 17 años, Sergio se compró su primer Walkman, y Hanna gastó los primeros euros yéndose de compras con sus amigas en 2002. Gracias a la entrada del euro y al cambio de siglo, Cantabria evolucionó hasta ponerse a la altura de grandes ciudades europeas, convirtiéndose así Santander en una Smart City en 2013. Ese mismo año, la Unión Europea dio a nuestra región 2 millones de euros para regenerar las grandes instalaciones turísticas de Cantabria pertenecientes a Cantur. Además, se crearon los Carnets Joven, que facilitarían el acceso de los jóvenes a la cultura europea. En 2014, coincidiendo con el fin de carrera de Hanna en Medicina, la Unión Europea ayudó a desarrollar un programa de salud en el Hospital de Valdecilla que durará hasta el año 2020. Sergio, por otro lado, optó por la docencia y con 28 años y dos carreras, decidió cambiar de aires e ir a hacer un máster fuera de España gracias al Erasmus+. Durante los dos próximos años, Cantabria seguirá tomando ejemplo de los países europeos y convirtiéndose así en una región cada vez más europea, desarrollada, moderna y llena de facilidades. ¡Felices 30 años de Cantabria en la Unión Europea! ¡Gracias! 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 Gracias.